hola muy bien a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del es fuertes y se supone que no hay por tanto que que no conozcáis en el día de hoy vamos a continuar con este granísimo juego estamos en el mundo 10 o sea así que allá vamos hola qué es esto parece épico la tía maldita ahí está para allá hay dos nueces vamos a pillarlas ahí está bueno que ahí está el tesoro ahí está hay que pillarlo antes de pillar la onda vale ahora lo hemos hecho bien uy casi me caigo casi me caigo pensaba que me caía pero no vale fuera ahí está espero que me pierdan los minacerontes porque siempre me matan al fuera ahí está es que son un montón de enemigos para allá hay monedas no me da ningún tesoro escondido por aquí cerca uy casi me mata el caracol casi me mata ahora voy a coger las tres nueces ahí está uy casi me caigo casi me caigo yo como llego vale ahora yo pensaba que no podía pero sí no y casi me caigo casi me caigo el vacío lo estamos haciendo bien ahora ahí está el segundo vamos a pillarlo ahí está hay que tener mucho cuidado con los gatos pero pueden quitar vida fuera ahí está está cerquita vale fuera ahí está vale ahí está el último bueno que no tengo tiempo y que no tengo tiempo por lo menos no tenemos un poquito de tiempo a ver si llegamos a la meta vale para más las pillamos todas ahí está es que eso así que estoy saltando de bien vale hay que tener mucho cuidado vale yo voy por aquí a ver si viene una abeja o un minaceronte y me quiera quitar vida por fuera ahí está vale vida ahí está vale vale esperamos esperamos ahora no viene nadie vale fuera ahí está vale desde aquí puedo matar al caracol o no lo sé o si vale le he matado le he matado fácilmente y hemos ganado si vamos libre completo ha sido guay no ha sido guay no nos han hecho daño bueno chicos nos toca el mundo 10 veces que es la carvena allá vamos bueno hay un montón de vinocerontes ahí al fondo creo que no me hagan daño igual que antes que antes que no me hacían daño vale fuera ahí está bueno que había doble y me han matado me han matado me han matado que pesado son que pesados son los vinocerontes pero como llego bueno ahora yo pensaba que no podía pero sí bueno que ahí está que ahí está el primero ahí está el primero pues vamos a pillarlo ahí está espero que no me pillen los vinocerontes porque me han quitado uno de vida que son los pesados bueno que hay abejas hay abejas que alas hay un montón de abejas por todos sitios vale yo bajo porque si yo me mato el caracol a este ese vale ahora ahora sí es que es un montón bueno que ahí está el segundo pues vamos a pillarlo vale esto era una pared me ha matado el caracol maldito zardo me ha matado el caracol es que es un pesado es un pesado es que el caracol se va a enterar el caracol se va a enterar el caracol se va a enterar me ha matado un golpe me ha matado de un golpe vale hay que tener mucho cuidado que hay doble vinoceronte vale fuera ahí está vale destruido el bloque me ha pasado nada porque no me he caído ufff hay que concentrarse muchísimo en este juego vale eso es una pared la puedo tocar me ha matado el vinoceronte matito zardo me ha matado perfectamente me ha matado perfectamente pues toma listo por matarme por hasta luego dejarme tranquilo vale palomas las pillamos todas ahí está no hace falta que me maten los caracoles vale lo hemos hecho rápido vale fuera ahí está vale nos hemos destruido vale nos hemos bajado hay que tener mucho cuidado con ese ahí está ufff casi me caigo casi me caigo no ay me ha caído maldito cerdo tenía que dar un salto tenía que dar un salto ay no me he dado cuenta tío no me he dado cuenta ay esta vez voy a ganar es que se van a enterar se van a enterar ay que pesados son los los enemigos yo lo hago sin que me hagan daño con dos de vida vale cogemos la nuez ahí está vale fuera ahí está esto ha desaparecido que mala pena casi me pide a ese casi me mata no por los pelos por los pelos vale vamos a bajar porque si no me matan estos caracoles es que me quieren matar me quieren matar al fuera ahí está y fuera tú también ufff pues si que son un montón de monedas vale fuera ahí está y volvemos vale estamos de nuevo acá voy a montar esto porque si no me caigo al vacío vale lo hemos cruzado bueno no las abejas no las abejas ufff casi me caigo casi me caigo casi me caigo y me matan las abejas uy que vienen esas uff por los pelos por los pelos y es que son un montón vale fuera ahí está uff casi me pillan esas es que son un montón vale fuera no me he matado a ese uff que me pilla uff por los pelos por los pelos vale ahí está el último a ver si tenemos suerte de pillarlo me lo hemos pillado fácilmente pero no tengo tiempo otra vez pero hemos ganado sí vamos nivel completo ha sido guay eh ha sido guay bueno chicos nos toca el mundo 10-14 allá vamos bueno que es esto vale seguramente ahí está el tesoro míralo como lo sabía como lo sabía tío vale me lleva esto aquí desde el principio aquí es el aquí es el ahí es donde hemos llegado vale uff casi me caigo pensaba que me caía pero no vale fuera minocerantes ahí está y cogemos la vida ahí está vale las palomas no las necesito porque me voy a caer al vacío y es que es un montón de abejas uff no uff casi me pillan esas uff por poquito por poquito la tiempo esta ahí está y cogemos el tesoro uff casi me caigo casi me caigo vale lo hemos pillado fácilmente espero que no me maten las abejas vale no me han matado no me han matado esas hay que tener mucho cuidado con ellas que pueden quitar vida uff por poquito casi me caigo casi me caigo no ay no me ha dejado pasar la abeja tenía que esperarme tenía que esperarme ay no me ha dado cuenta tío ay es que la abeja se va a enterar la abeja se va a enterar le voy a dar un puño ha sido gordo vale 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 voy a coger la vida porque si no me van a matar ahí está vale ala por listo por lista por no dejarme pasar hasta luego déjame tranquilo son un montón son un montón vale tipo esta ahí está y cogemos el uff casi me pillan esas pensaba que me pillaban pero no no es que había el techo es que estaba el techo ahí ay me ha matado la abeja maldito cerdo ala pues toma por listo por matarme por lista por matarme es que me ha matado la abeja solo tengo unos de vida me ha matado el caracol otra vez maldito cerdo me ha matado el caracol otra vez es que es un pesado solo tengo unos de vida a ver si aquí hay una vida ahí está uff no me concentro no uff por los pelos vale me vuelvo a concentrar me ha matado el caracol otra vez es que es un pesado es un pesado no ay que pesadas son las abejas no me han dejado pasar es que este nivel va a ser muy difícil va a ser super ultra difícil ahí esta vez voy a ganar es que se van a enterar las abejas se van a enterar pensaba que me mataban pero no es que me he caído tío me he caído vale descubrimos esto ahí esta espero que no me pillen ay no ay me ha matado otra vez maldito cerdo me ha matado la abeja otra vez ala pues toma por listo por listo por matarme otra vez al tiempo esto ahí esta uff por los pelos vale cogemos eso ahí esta vale fuera el caracol ahí esta yo me pongo mas vidas yo me pongo una vida vale fuera ay me ha matado otra vez maldito cerdo me ha matado la abeja otra vez es que es una pesada es una pesada a ver si viene otra que la voy a matar la voy a matar la voy a matar con ese puño que tengo ala por lista por matarme otra vez es que es una pesada no ay que pesadas son las abejas no me han dejado pasar otra vez es que se van a enterar se van a enterar tenía que esperarme otra vez ahí ay no me he dado cuenta tío yo me pongo un escudo cuando llegue cuando llegue esas esas dos abejas es que se van a enterar se van a enterar las dos se van a enterar las dos cuando las vea vale ahora ahí esta vale esas no las mato solo una espero que no me pillen vale no me han pillado no hay tiempo esta ahí esta no necesito las nueces ay otra vez me ha matado la abeja es que es una pesada es una pesada ala pues toma por lista por matarme uff casi me caigo casi me caigo al fuera ahí esta no ay me he caído maldito cerdo no me ha dejado el caracol pasar es que tenía que lanzar una nuez tenía que lanzar una nuez ay no me he dado cuenta tío es que esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar voy a hacerlo rápido como como las abejas es que parece que estamos en las abejas es que parece que estamos en las abejas dios si me pillan esas pero comemos todo ahí esta tiempo esta no otra vez me ha matado la abeja esa otra vez me ha matado la abeja esa es que me ha matado otra vez ala por lista por matarme ay no le he dado no le he dado se ha escapado vale fuera mira ahí esta es que esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar solo tengo una de vida para que hay una vida ahí esta espero que no me maten las abejas otra vez porque ya me he cansado ya me he cansado de que me maten es que las abejas son pesadas las abejas son pesadas uy que vienen estas espero espero me ha matado el caracol maldito cerdo es que me ha matado otra vez solo tengo una de vida otra vez que pesado es el caracol vale casi estamos en la meta pero hemos ganado si vamos nivel completo ha sido guay eh ha sido guay me ha matado el caracol y la abeja muchas veces pero por lo menos estamos en el mundo 10-15 allá vamos bueno que es esto vale ya hay una planta hay que tener mucho cuidado con ella y nos puede quitar vida vale yo me pongo el escudo ahí está ay tenía que esperarme tío tenía que esperarme hasta la hasta que la plataforma eh se pare ahí ay no me he dado cuenta tío es que esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar ay que pesadas son las plataformas estas que avanzan se tienen que quedar quietas se tienen que quedar quietas vale fuera ahí está vale ahora vale lo hemos hecho bien voy a coger el tesoro no no uy casi me caigo me ha matado al minoceronte maldito cerdo me ha matado al minoceronte vale destruimos esto ay casi me caigo casi me caigo bueno que hay un zombie ahí ay que me dispara no casi me ha matado al minoceronte y el caracol venga pues toma yus que vienen estos no no ay me ha matado eso otra vez maldito cerdo es que se va a enterar se va a enterar ay que pesado es vale tenemos 48 diamantes es que tengo un montón tengo un montón es que es que no me dejan repetir no me dejan repetir de ahí vale ahora cobro super rápido ay tenía que esperarme otra vez tío tenía que esperarme otra vez ay no me he dado cuenta tío es que esta vez voy a ganar vale hemos cogido el tesoro hemos cogido el tesoro es que esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar vale ahora vale el tesoro lo hemos cogido vale podemos llegar ahí otra vez el zombie pero me ha matado al minoceronte es que es un pesado es un pesado ala por listo por matarme por listo por matarme al minoceronte ese vale se han caído ahora puedo pasar espera voy a coger las nueces ahí está es que son un montón de plataformas flotantes son un montón de plataformas flotantes vale espero que no me maten las plantas espero que no me maten bueno otra vez el zombie otra vez el zombie vale le mato ahí está vale no se vale voy a lanzar nueces vale voy a esperar hasta que la plataforma baje ahora necesito que baje uy casi me pillan las plantas casi me pillan vale no bajan destruimos esto y cogemos todo ahí está vale cogemos todo esperamos hasta que la plataforma avance me ha matado a la planta matito cerdo me ha matado a la planta es que es una pesada bueno que no tengo tiempo eh que no tengo tiempo vale ahí está el tesoro bueno lo he visto a ver dónde estaba yo lo detecto vale no estaba seguramente estaba ahí vale las palomas las pillo todas ahí están espero que no me caiga el vacío es que son un montón de abejas son un montón vale ahí está el último pero me he dejado el último me he dejado el último es verdad me he dejado el último no lo sabía tío es que no sé dónde estaba no sé dónde estaba no sé dónde estaba tío no sé dónde está no sé dónde está el último es que esta vez lo voy a coger lo voy a coger vale ahora creo que no me ha matado el caracol otra vez maldito cerdo es que me ha matado otra vez ese otra vez me ha matado es que es un pesado es un pesado vale voy a coger todas las nueces ala por listo por matarme otra vez es que el caracol es muy pesado el caracol es muy pesado vale bajamos ahí está es que son un montón de plantas os lo juro bueno otro zombie vale lo he visto lo he visto espero que no me maten los minofrontes maldito me han matado eso no lo necesito para eso no lo necesito para bajar eso las monedas las voy a pillar todas para para ganar otra para ganar otro diamante espérate voy a ver si estaba ahí el tesoro bueno que ahí estaba el último ahí estaba el último ahí estaba el último tío ahí estaba el último pero no se podía no se podía avanzar ahí tenía que avanzar al otro lado tenía que avanzar al otro lado vale esa plataforma avanza por fuera ahí está es que son un montón de enemigos ahí me he caído maldito cerdo cuando he matado al zombie es que los minofrontes se van a enterar se van a enterar ay que pesados son esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar este es el último que grabamos se van a enterar se van a enterar esos esos malditos cerdos vale esperamos un poquito ahí está casi me mata el caracol casi me mata vale esquivamos el cañón del zombie ahí está hay que tener mucho cuidado con los minofirantes vale ahora vamos a coger vamos a coger todas 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 las nueces todas las nueces y coger y pillamos todas las monedas ahí está ahí estaba el último tío ahí estaba el último vale vale no no me he caído vale voy a destruir voy a destruir eso ay no llego a eso tío vale hemos llegado fácilmente vale fuera ahí está así que hemos llegado fácilmente al tesoro así que hemos llegado fácilmente subimos esto ahí está vale cogemos todas las nueces las monedas no las necesito voy a dejarlas ahí porque tengo 81 y me van y me van a quitar vida ojo a alguien le he matado pero me ha matado la planta otra vez es que es una pesada es una pesada bueno que no tengo tiempo eh que no tengo tiempo a ver si sale esa vale la he matado la he matado la he matado tío vale casi me caigo vale hemos cogido el tesoro vale fuera abeja ahí está y si que son un montón de abejas os lo juro vale y hemos ganado si vamos nivel completo ha sido guay eh ha sido guay bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo de hoy en el siguiente continuaremos adiós